Explotó una bomba cerca de nuestra casa. Ellos venían con un cochillo largo con mi padre. Atentados cerca de mi casa y del colegio de mis hijos. Llevaba a mis padres a algún sitio para hacerme la ablación. I saw a lady being raped to death. Estamos siendo asesinadas en Latinoamérica y sobre todo en mi país, Honduras. I feel like I was dying. Por la noche, cuando todos estaban durmiendo, me fui. Tras de mí he quedado en Bosnia. Toda mi familia. Yo he tardado tres años. Jamás pensé ser exiliada. Yo nací como refugiada. No sé otras condiciones que no ser refugiada. Yo no tengo miedo. Yo tengo confianza. Sigo estudiando español e inglés para mejorar mi trabajo y también en la vida de mis hijos. Soy doctoranda en estudios feministas de género. Tengo un proyecto de librerías de mujeres refugiadas. Merecemos el respeto y el principal derecho que es el de la vida. Todas las chicas tienen que decir no para la nación. Si a ti te han ayudado, tú lo que quieres es ser fuerte para volver a ayudar a otros. Y desde donde estemos, no somos más que seres humanos. Uno. Dos. Uno. Dos. 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 V